Escribe en tu corazón mis palabras y que ellas no desaparezcan. Porque serán palabras necesarias para los tiempos que vendrán. Yo soy tan semejante a esta luz, que quien me sigue nunca estará en tinieblas. Feliz será el que siga mi luz y la reconozca dentro de sí. Porque no perderá oportunidad de sentir el poder y la fuerza de mi amor. Cuando mi luz está presente no hay tinieblas. Los tenebrosos y los demonios caen a los infiernos. Porque mi Santo Padre, el Arcángel Miguel, los ha derrotado uno a uno. Es por eso que ahora no deben temer por nada, sino por la conversión de sus corazones. Conversión que debe ser consecuente a mi pedido en este tiempo final, en donde todo se defina, dentro y fuera de los seres. Quien busca esta luz no perecerá. Quien vive en mi luz será luz en las tinieblas y en los tres días de oscuridad. Mi luz es la esencia del amor. Y mi amor es la esencia de la vida. La vida que Dios nos ha dado desde el principio a todas sus criaturas. Bellísima es su luz en el universo. Porque es triunfadora. Y no se puede derrotar. Verán moverse los infiernos. Sentirán la tierra temblar. O podrán ver cosas espantosas para los tiempos que llegarán. Pero sepan que será el momento de la gran definición. Y estará en ustedes la decisión y la libertad de hacerlo. Porque necesito almas resplandecientes a mi llamado. Necesito guerreros que luchen contra cosas inmensas. De las cuales nunca han luchado. Por eso los integro a todos en mi luz. Que es la luz eterna de Dios. Es la unidad. Es la omnipresencia. Y la ciencia universal. Y la ciencia universal. Hay de aquellos que no entren en la luz de mi corazón. ¿Cómo podrán persistir en estos tiempos agudos? Yo vengo a dar algo al mundo. En donde la mayoría no pone atención. Sino solo a lo superficial y mezquino. Verán hombres y mujeres golpearse a su pecho por no haberlo hecho. Por no haber buscado mi luz. La luz eterna del Creador. Hasta la última gota de mi esencia está siendo entregada. Y estoy dando cuentas por ustedes y por el mundo ante mi Padre. No rechacen ni pierdan esta oportunidad. Porque ya son las últimas. Y en ustedes deberán estar vivos todos los tesoros. Que mes a mes. Y que de tiempo en tiempo les he entregado. A través de este simple encuentro de oración. Es hora de que coloquen las llaves del cielo sobre la mesa. Y que contemplen con gratitud. Las gracias que mi Padre les ha entregado a través de mi glorificado corazón. Ustedes, si son mis seguidores, tienen las llaves para abrir las nuevas puertas. Y no para cerrarlas. A los que necesitan cruzar a la nueva vida. A los que necesitan cruzar a la nueva vida. A la renovación y a la esperanza. Definan sus caminos. Unos. A los que necesitan cruzados. Pues el tiempo se aproxima. Y los invito a ser parte de mi luz. Para que ustedes estando en mí, yo pueda estar en ustedes. En cada momento. Como en cada hora. y si mi luz está en ustedes mi enemigo no triunfará él no podrá hacer derrota con ninguna de mis almas a las que a través de los tiempos yo he convocado para formar parte de los ejércitos del tiempo final y de la preparación de vuestro Rey beban de la fuente de la luz que hoy les traigo pues en esencia es Adonai que con inmensa misericordia se está donando a sus espíritus a sus almas y a sus conciencias por los que no lo aceptan por los que lo engañan especialmente por los que no lo viven los invito todo el tiempo a ser verdaderos para que mi luz puede estar en ustedes porque nada les pertenece sus vidas son parte de un proyecto original que se ha desvirtuado a través de los tiempos y de los siglos vengo a completar en esta hora lo que no pude hacer hace dos mil años atrás porque mi padre me llamó y tuve que ascender a los cielos para escuchar como un buen hijo escucha a su padre y se regocija por sus palabras de sabiduría y de amor quisiera que de la misma forma mis compañeros y mis amigos mis servidores y mis siervos escucharan las palabras de su señor de su maestro de su pastor y de su padre como si fueran las últimas para esta última era porque deberán dar testimonio de lo que han vivido conmigo y podrán ser testigos o no de esta verdad que yo les traigo colocarán sus rostros frente a sus enemigos para testimoniar que yo he estado aquí en estos últimos años con ustedes y con todos los que han acogido mi llamado en la humanidad por eso llegó la hora de no solo comulgar con mi cuerpo y con mi sangre que es el mayor presente de mi amor y de mi sacrificio por el mundo sino que llegó la hora de que se fundan en mi luz y que nunca más salgan de ella para no perderse en la tribulación que vivirá este mundo y que enfrenta esa tribulación en estos tiempos con toda la gloria con toda la gloria del cielo les traigo esta luz que no pertenece a nadie sino solo a la fuente primordial en donde reina la unidad y el amor y el amor para con todas las criaturas que esta luz resplandezca en los espacios oscuros que esta luz destierre las insignias del mal que esta luz triunfe en los corazones puros y que puedan nacer finalmente los nuevos cristos los nuevos apóstoles los pacificadores del Redentor esta luz la cual hoy les traigo proviene de un lugar profundo y sublime y una dimensión de conciencia desconocida en donde su Señor y Maestro del amor surgió al igual que su Santa y Virgen Madre así como todos los arcángeles y los ángeles que existen en el cielo y en los universos y que alaban eternamente a Adonai ustedes son hijos de esta luz despierten y despierten a sus hermanos del hipnotismo mundial recuerden que son hijos de una fuente y que son esencias que vienen aquí a vivir al principio de la redención y del perdón por todo lo que ha sucedido más allá de este plano esta luz de mi corazón les trae la gracia esta luz los bendice y los renueva porque les trae la misericordia y les concede la indulgencia a sus corazones que tanto lo necesitan en todo el mundo si están alrededor de esta luz de la luz de mi corazón no tienen por qué temer difícil será la purificación de sus conciencias la rendición de sus aspectos humanos y la liberación de sus atavismos pero quien está cerca de mi luz nunca perecerá porque será contemplado por el universo al haber sido contemplado por el Hijo de Dios que cree y tiene esperanza en una nueva humanidad curada y redimida de sus errores eternos alcen a los cielos y espiritualmente la luz que existe en sus corazones y esencias ofrezcan a Dios esta luz como reparación y reconozcan que sin esa luz no pueden hacer nada y nunca podrán ser guiados hasta la meta final dignifiquen sus conciencias que reciban a través de esta luz el bautismo del Espíritu Santo que debe expandirse por el mundo para las almas que caen en los infiernos de esta superficie planetaria y aún más les digo esta luz es concebida también por los ángeles del universo hoy a pedido de mi Padre detengo las acciones del mal en la humanidad y ya no dejaré que los inocentes sufran los ataques del infierno porque mi luz que es invencible triunfará triunfará dichosos serán los que crean en este misterio porque tan solo por creer estarán dentro de mi luz sin percibirlo y en verdad les digo que comulgarán con mi corazón hasta el fin de los días hasta que me vean venir entre las nubes y en la gloria de Dios es así que en esta hora detengo la perdición de las almas la agitación de los infiernos la injusticia humana y el pecado en los hombres de superficie esta luz concede en este momento una instancia de paz para los que más lo necesitan para los que más sufren para los que desesperan y no han encontrado aún ninguna salida hoy han comulgado con el sacramento de mi luz misterio que hoy estoy revelando para la iglesia de la tierra porque más allá de la comunión con mi cuerpo y con mi sangre pueden comulgar con mi luz y estarán así comulgando con mi divinidad escuchen ahora la oración de su maestro que se arrodilla ante los altares de Adonai así como todos los ángeles del cielo se postran ante la fuente primordial y de esa forma con esta oración ya bendeciré todos los elementos porque mientras hablo mi energía divina que es la energía de Dios magnetiza todas las cosas y las transforma en algo sagrado y culto todo se transforma en una gran ceremonia cuando la luz de mi corazón se proyecta en la humanidad siempre siempre maestro se contempla en una gran ожидación de su vida de su vida yam tops se celebra en un relaxation D S escucha Padre Eterno la voz de tu siervo de tu esencia de un inconmensurable amor que se postre ante tu trono para suplicarte para convertir este momento en algo sagrado puro e inmaculado a los pies de los padres creadores de los arcángeles suplicamos con los ángeles del cielo por el surgimiento de una nueva humanidad libre de errores libre de sufrimientos libre de amarguras libre de tristezas libre de agonías libre de incertidumbres libre de fracasos que tu divina luz Señor que impregna y vive en todos los universos descienda ahora sobre aquellos que escuchan tu sagrada palabra a través del amadísimo verbo de tu hijo que las almas siempre encuentren refugio en mi corazón para que yo las pueda llevar hacia ti y tu Padre las tengas entre tus brazos para protegerlas y contemplarlas con la dulcísima mirada de tu infinito amor así Padre a pedido de tu hijo destierra lo que ocasiona la indiferencia abre los ojos para los que están ciegos espiritualmente hazte sentir como un rayo poderoso en los corazones más cerrados para que todos puedan vivir la resplandecencia de tu reino celestial prometo Señor hasta el fin de los días de este mundo socorrer a tus hijos en tu santa justicia para que todos puedan sumergirse en el océano de mi misericordia y así encuentren la paz la esperanza de vivirte y de participar contigo en eterna comunión envío ahora a los ejércitos angélicos para que colmen con tu luz a toda la tierra y que los más pecadores puedan ser liberados de la perdición para que también vivan en la fuente de tu amor y de tu verdad bendice Señor este momento con tu eterna luz y haz sumergir en tu fuente de vida a tus criaturas a las que has concebido según tu divino pensamiento y tu proyecto porque así con la entrega de tu hijo en la cruz y con la cruz de los nuevos cristos mi eterno rival será vencido porque su derrota está cerca y el triunfo de tu reino descenderá a la tierra y la nueva humanidad nacerá ya no será indiferente a tus palabras y designios cree Padre y observa con la mirada de tu amor lo que he hecho en tus hijos a través de los tiempos escucha las alabanzas de los santos recibe la honra Padre de los bienaventurados escucha Padre el canto de los ángeles porque tú siempre eres nuestra luz nuestra guía y nuestra verdad ofrezco la luz que has concebido en mi corazón humilde y pobre por aquellos que aún no te viven y ni siquiera te buscan Señor ten misericordia y que ningún alma deje de poder encender su luz interior ante tu presencia ante tu omnipotencia y omnisciencia que se cumpla Señor tu voluntad en los corazones que hoy la reciben y que sean conscientes para siempre de este sagrado compromiso con tu eterno corazón hoy te pido Padre que por tu gracia infinita y que por tu amor mayor sucumbas a los infiernos en sus infiernos y que cierres las puertas a la maldad así como te lo implora tu Hijo con todo lo que tú has concebido en esencia en vida y en divinidad en mi sagrado corazón que tus rayos de gracia lleguen a los que más lo necesitan que tú concedes la cura de las conciencias y que la alegría retorne a todos los que la perdieron por alguna causa que tus hijos Señor que tus criaturas se animen a vivir en tu reino celestial porque tu paraíso se aproxima y al fin Señor al fin se cumplirán los mil años de paz hoy se han elevado a tu reino las luces internas de tus criaturas hoy tus altares se encienden por esa luz y que tu divina luz Señor haga humildes simples y mansos a los que siguen mi camino en la fe en la esperanza y en la confianza se regocija mi corazón en ti Padre así como mi corazón se regocijo a pesar de todo en el huerto Gexemani al saber que este tiempo llegaría y que todos conocerían a través de estos medios el poder de tus palabras el decreto que existe en los cielos que la luz de Dios purifique a tus hijos y que cada hijo tuyo que proviene de ti cumpla con alegría con tu voluntad autizo con esta luz a todos los que me han seguido a través de los tiempos e instituyo en este día entre todos la nueva congregación de la fe bajo la guía de su Señor Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que los pacificadores alcen sus voces a los cielos porque los oídos del Padre escucharán sus melodías que los pacificadores del Redentor se proclamen en los cuatro puntos de la tierra sin ningún temor de decir que son cristianos hasta el fin hasta que su Maestro retorne para instaurar el nuevo tiempo en la humanidad oremos al Padre con gratitud y regocijo Padre Celestial que a todos conduces acepta nuestra oferta de entrega a ti guíanos por el camino del amor para que tu voluntad sea hecha Amén Padre Celestial que a todos conduces acepta nuestra oferta de entrega a ti guíanos por el camino del amor para que tu voluntad sea hecha Amén una vez más Padre Celestial que a todos conduces acepta nuestra oferta de entrega a ti guíanos por el camino del amor para que tu voluntad sea hecha Amén a pedido de nuestro Señor vamos juntos a entonar pacificadores de Cristo Redentor y vamos a invitar a nuestros hermanos de los monasterios de las comunidades a los grupos de la Red Luz y a todos los seres orantes de buena voluntad que ofrezcamos a Dios esta luz que nos ha concebido nuestro interior como una oferta de reparación y de cura para la humanidad miseria y Kollegen la pero